¿Qué es el bullying? Si tienes a un adulto a quien confiarle lo que te está pasando, díselo, porque es algo súper importante que la gente sepa y te puedan ayudar para que no sigas sufriendo este tipo de agresión y pues primero que te valores a ti mismo como persona y no te dejes.